NETA TV y Radio Web se complacen en presentar TV Web Bueno, pues ahora tenemos, como siempre, y para no variar, tenemos unos invitados de lujo Están nuestros amigos de Telesystem En alguna ocasión hicimos un programa que salió en la televisión abierta Por medio de NETA TV Y causó mucho impacto, causó mucho impacto todos los productos Y pues bueno, ahora que empezamos este nuevo esfuerzo comercial No quisimos dejarlos de lado, que sean de los primeros Y que obviamente nos presenten sus productos Bienvenidos Gracias Me gustaría que se presentaran, por favor Claro Mi nombre es Regina, soy de Telesystem Y bueno, venimos a enseñarles unos videolectores Mi nombre es Jorge Hernández También de Telesystem, muy agradecido con Luis y con todo su equipo de trabajo Por la oportunidad que nos da nuevamente de interactuar con ustedes Luis, muchas gracias No, gracias a ustedes que nos están acompañando, que hicieron el esfuerzo de venir Me llama mucho la atención, Regina, lo que mencionaste Videolectores O sea, no reproductores MP3, no reproductores MP4 O sea, videolectores ¿Por qué videolectores? Porque reproducen también video Son... Pueden ver películas en algunos de ellos Y por eso el nombre de videolectores Es así como un código interno de la empresa Ok, pero esto va mucho más allá, ¿no? O sea, el hecho de que te salgas de lo tradicional O sea, a mí me gusta y me gusta la definición O sea, un videolector no nada más es un reproductor simple y llano, ¿no? Sino que, como lo vamos a ver en el transcurso de esta entrevista Tienen muchas más aplicaciones, ¿no Jorge? Sí, es correcto Luis Fíjate que el nombre deriva videolector Porque no nada más, como tú bien lo dijiste Es un simple reproductor de música O de formato MP3, MP4 Los videolectores Telesystem tienen la particularidad De poder reproducir video Fotos o imágenes Adicionalmente la música Entonces, la ventaja que tienen estos videolectores es esa Que no nada más es un reproductor de música como tal Sino puede reproducir imágenes, video Y en algunos casos, como lo dijo Regina Hasta películas Es una gran ventaja que tenemos con los productos Telesystem Algo que me gusta mucho de los productos de Telesystem Son el terminado O sea, normalmente llegas con tu distribuidor preferido Les pides un reproductor MP3, un reproductor MP4 Y pues bueno, te llevas un chasco desde que lo ves, ¿no? Desde que lo cargas, desde que ves el plástico Desde que ves el terminado O sea, híjole, santo Dios, cuánto me va a durar esto, ¿no? Entonces es medio complicado Platícanos un poquito de la empresa como tal O sea, para que vayan viendo nuestros amigos Todo lo que hay atrás de una hechura De un producto como este Claro Luis, por mucho gusto La empresa es italiana Es de origen italiano Tenemos siete plantas fabricadoras a nivel mundial Esas siete plantas son un monstruo de fabricación de productos Entre ellos los videolectores que tenemos ahorita aquí con ustedes Entonces, como comentas tú Una de las características importantes que tenemos en Telesystem Es la perfección de los productos Y sobre todo innovación Nosotros no quisimos quedarnos en el aspecto De hacer un reproductor común y corriente Como se conoce ahora en el mercado Sino que quisimos ir un poco más allá Un poco más allá también En la parte estética Y la importancia más grande de todo esto Es la calidad de los productos Te reitero Nosotros venimos de origen europeo Tenemos presencia en la República Mexicana Y cobertura en el Caribe Centroamérica y Norteamérica del mundo Entonces, de ahí deriva básicamente la estética O la hechura o la calidad de los productos Es básicamente ese punto Luis Sí, la verdad es que están muy bien hechos O sea, creo que vas a poder No vas a poder Yo creo que estás teniendo unas ventas bastante buenas La introducción del producto se hizo de una manera adecuada Falta mucho Pero ya ahorita el hecho de poderlo encontrar En prácticamente En cualquier parte Pues es algo muy muy bueno Mira, tienen una ventaja muy importante Yo pudiera hablar ahorita Dos mil características Que a mí en lo particular me gustan mucho Y me satisfacen de los productos Pero me voy a enfocar a unas principales Que yo creo que pueden generar Que los productos tengan mayor empuje En todos los usuarios Una de ellas es la calidad Otra es el precio Un precio mucho muy accesible Que nos estamos manejando Y una parte importante Luis Que Regina no me dejará mentir Tienen características de funcionalidad específicas Que no en cualquier lugar puedes encontrar Cuando, perdón Cuando Este Luis Enrique me hizo Me hizo la presentación del producto Luis Enrique es el director Sí es Es el director de Telesystem Cuando me hizo La presentación del producto Yo me quedé Sorprendido Porque Me dice Vamos Vamos a Te voy a enseñar el producto Desde 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 nuevo Lo saca de la caja Este Le digo ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice Pues vamos a cargarle una película Híjole La verdad es que no traigo tiempo No Este Tú no te preocupes Este Agarra Lo saca De la caja Le pone el cable A la computadora Y este Y pum Ya estaba la película En el Oye pero Es medio complicado Porque normalmente Lo que tienes que hacer Es este Poner programas especiales Y no sé qué hacer Tienes que hacer Circo Maroma Teatro Pues no Ya estaba la La película Y este Y me dice ¿Traes bocinas? Pues no Normalmente no las cargo No utilizo las Las bocinas como tal Y este Y me dice Bueno no te preocupes Entonces agarra Y este Y con el control remoto Del estéreo Que estaba en el otro extremo De la oficina Lo prende Y este Y me dice Ahorita vamos a estar Y dice Ahorita ya estás oyendo la película No es cierto ¿Quieres que te explique por qué es ese factor? A ver Porque este videolector en particular Que tengo aquí Tiene una funcionalidad Que se llama transmisor Ok Que no lo tiene ningún otro Por muy caros que sean O por muy sofisticados que sean No lo tienen Este pequeñín Es uno de nuestros consentidos ¿Por qué? Porque tiene un transmisor integrado Tú guardas aquí tus canciones O tus películas Como lo comentas Y automáticamente Lo puedes sintonizar En una estación de radio Ya sea de tu auto O de tu estéreo Si tú vas conduciendo Y tienes aquí tus canciones favoritas Automáticamente Este las transmite Hacia el estéreo de tu auto Para que se reproduzcan En las bocinas de tu coche O como tú lo comentaste En la oficina En el caso de Luis Enrique Entonces Esa es una funcionalidad Que nadie te la va a ofrecer En ningún otro lado El transmisor Por eso es uno de nuestros consentidos Este A eso se debe Eso que me estás comentando Si yo me quedé así como que Impactado ¿No? Porque Ya Me piden unas bocinas Pues obviamente no las tengo Pues ahí En tu estéreo En el carro Pues yo creo que es una opción Muy 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 interesante Siguiendo con ese producto Salvo tu mejor opinión ¿Por qué no nos lo presentas en forma? Claro, claro Mira Este producto Tiene un giga de capacidad Para que puedas almacenar información Mucha gente pensaría Ahora La actualidad Ya se dejan llevar Por las grandes capacidades En gigabytes Sin embargo No es necesario Tener tanta capacidad Para almacenar información Cuando tú necesitas Lo más indispensable Que oyes tu música Aparte de que es reproductora MP4 Que ves tus películas Exacto Aparte Este Que sea una grabadora Es impresionante Tiene Tiene muchas ventajas Tiene muchas ventajas Idioma Puedes elegir Idioma español Inglés Portugués Alemán Francés Es italiano Tiene el transmisor Te comentaba El transmisor Es una parte muy importante Que en lo particular A mi me gusta mucho De este producto Tiene muchas ventajas Yo creo que ahí Con este producto Hay mucha oportunidad Para los chicos Para las oficinas La gente que estamos fuera También Hay mucha oportunidad Con este producto Porque aparte de discreto Es muy bonito Estéticamente es muy bonito Tendrías que Tenerlo en la mano Realmente Para saber de la calidad Del producto De la cual Te estamos hablando Es que simplemente Desde la terminación O sea Te insisto mucho en eso Normalmente Cuando vemos Un reproductor MP3 MP4 Este Chino Que normalmente Es lo que encontramos Que va a durar Dos meses Tres meses Y después